Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mantefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria que dice 1 más e elevado a menos 3x por y' igual a 0, además este es un problema de condiciones iniciales, se nos está dando esta condición inicial y de 0 es igual a 1, esto lo que significa es que y es igual a 1 cuando x es igual a 0, el valor de x se pone entre paréntesis y el valor de y se pone al otro lado de la igualdad y de 0 es igual a 1, entonces esta condición nos va a servir para encontrar el valor de la constante arbitraria que nos ha estado quedando en las soluciones de ecuaciones que hemos visto en los vídeos anteriores, nos ha quedado siempre una constante arbitraria cuyo valor desconocemos, ese valor depende de las condiciones iniciales del problema, en este caso si se nos da una condición inicial así que podemos determinar la constante al final, por el momento ahorita esto lo vamos a dejar al final, vamos a resolver esta ecuación como las que hemos estado resolviendo en los vídeos anteriores, entonces lo primero que debemos hacer cuando veamos una ecuación así es escribir y' como dy sobre dx y entonces nos queda de esta manera, ahora esta ecuación es una ecuación de variables separables, vamos a dejar las y del lado izquierdo y las x del lado derecho, para eso vamos a empezar pasando este 1 que está sumando lo vamos a pasar restando al lado derecho y nos va a quedar de esta manera, nos va a quedar esto igual a menos 1, ahora lo que queremos es dejar las x del lado derecho y las y del lado izquierdo, así que este elevado a menos 3x que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo al lado derecho y nos queda así, dy sobre dx igual a menos 1 entre e a la menos 3x, esto lo podemos escribir también de otra manera, si esta exponencial que tiene exponente negativo la subimos al numerador de la fracción le cambiamos el signo al exponente y sube entonces como exponente positivo o sea queda como e a la 3x, el 1 ya no es necesario escribirlo porque uno por cualquier cosa sigue siendo la misma cosa, o sea el 1 no hace falta escribirlo y entonces esta expresión es lo mismo que escribirlo de esta manera, ahora notemos que aquí todavía nos sigue quedando una x que es esta de aquí la del diferencial de x, este está dividiendo lo pasamos multiplicando y entonces nos queda esta expresión dy igual a menos e a la 3x por dx ahora ya tenemos separadas las variables ya tenemos y del lado izquierdo y x del lado derecho para resolver ahora esta ecuación hay que integrar ambos lados y para ello hacemos esto integral de dy es igual a menos la integral de e a la 3x dx este menos que está aquí lo podemos dejar afuera de la integral los signos de la interior los podemos sacar así que hay que resolver ahora estas dos integrales la integral de aquí es muy sencilla integral de dy es igual a y esta otra integral se resuelve mediante una fórmula esta fórmula de aquí es la integral de una exponencial de e a la b por db noten que aquí v sería 3x y en nuestra integral aparece e a la b por db o sea debemos tener enfrente db db significa la diferencial db como en este caso tenemos 3x lo que hay que hacer es derivar la derivada de 3x es 3 ese 3 tiene que aparecer aquí delante entonces agregamos el 3 pero si agregamos el 3 hay que sacar un tercio de la integral todo esto ya lo he explicado detalladamente en mi curso de integrales aquí en este curso de ecuaciones diferenciales yo asumo que ya ustedes saben integrar pero si ya olvidaron cómo integrar o no no saben muy bien hacerlo les recomiendo que vean el curso de integrales les dejaré el enlace en la descripción para que vean de dónde sale este 3 de un salen un tercio que es eso de completar derivada bueno entonces aquí ya complete la derivada ya saqué el un tercio y ahora si aplicó la fórmula la integral de e a la b es e a la b o sea que simplemente queda el menos un tercio que ya teníamos por e a la b o sea por e a la 3x y como ya terminamos de integrar agregamos nuestra constante de integración este de aquí es la solución de esta ecuación diferencial pero esta es una solución general o sea es una solución en la que la constante puede valer cualquier cosa pero en nuestro caso ya tenemos una condición inicial esta condición inicial nos va a ayudar a determinar cuál es el valor exacto de esta constante eso es lo que vamos a hacer ahora entonces voy a escribir la solución que hemos obtenido y lo que vamos a hacer aquí es sustituir las condiciones iniciales que nos dan les vuelvo a decir lo de hace rato el 0 que está entre paréntesis es el valor de x y el 1 que está del otro lado es el valor de y y de 0 es igual a 1 se escribe de esta manera porque se asume que y es una función que depende de x es como si tuviéramos y de x entonces x vale 0 y el valor de y es 1 vamos a sustituir eso entonces en lugar de escribir y ponemos 1 en lugar de escribir x ponemos 0 y nos va a quedar esto de aquí 1 es igual a menos un tercio de e elevado a 3 por 0 más la constante bueno todo esto de aquí ya son números simplemente hay que hacer los cálculos y ya vamos a obtener el valor de la constante despejando lo primero que vemos aquí es esta multiplicación 3 por 0 es igual a 0 entonces nos queda simplemente un 0 aquí en el exponente cualquier número que le vamos al exponente 0 nos da como resultado 1 e a la 0 vale 1 entonces nos queda menos un tercio por 1 multiplicar por 1 es lo mismo así que aquí simplemente nos queda menos un tercio menos un tercio por 1 es menos un tercio y para despejar la constante este menos un tercio que está restando lo vamos a pasar sumando esta expresión la podemos escribir así podemos voltear la ecuación digamos lo que estaba del lado derecho ponerlo del lado izquierdo lo que está del lado izquierdo ponerlo del lado derecho es lo mismo que es a si a es igual a b es lo mismo que b es igual a o sea podemos intercambiar los lados de una ecuación esto lo hago para que se quede del lado izquierdo y ahora si este menos un tercio simplemente lo paso sumando y me va a quedar que se es igual a 1 más un tercio hay que hacer esta suma de fracciones es muy sencilla un entero equivale a tres tercios 3 entre 3 nos da precisamente 1 pero aquí ya tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador cuando en una suma de fracciones tenemos el mismo número abajo simplemente basta que sumemos los números de arriba 3 más 1 es 4 y entonces el resultado es 4 tercios ese es el valor de la constante así que este valor lo sustituimos en nuestra solución que habíamos obtenido y nos va a quedar esto de aquí y es igual a menos un tercio de e a la 3 x más c pero c vale 4 tercios entonces es más 4 tercios este de aquí es ahora sí la solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial así es entonces como resolvemos estas ecuaciones primero resolvemos la ecuación que nos dan y al final sustituimos los valores que nos dicen para obtener el valor de la constante despejando bueno ahora les propongo que ustedes realicen la siguiente ecuación diferencial de y sobre de x es igual a e elevado a 2 y por seno de x con la condición inicial quiere 0 igual a 0 intenten hacer esta ecuación y en el siguiente vídeo les nuestro procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo